¿Qué tal chicos? Aquí tenemos un raro caso de Trax jugando al Geosferion 4, ha estado trasteando bastante este nuevo DLC, Goten Dameron, que en lo caso son los dioses, que sinceramente tiene una cantidad de contenido bastante bestia, hacía bastante tiempo que no recordaba de un DLC del Geosferion que trajese tanto contenido, y en mi opinión tan interesante, porque bajo mi punto de vista los países a los que ha afectado, principalmente Alemania como puede ser de otra manera, pero también Austria, tenemos Bélgica, el Congo, en mi opinión Hungría también, podría argumentar como país foco de este DLC, y sinceramente chicos, tiene bastante buena pinta, habrá que ver qué tal, no me tengo como opinar mucho al respecto, porque bueno, ya sabéis que no me consigo muy experto del Geosferion 4, pero bueno, si estáis dispuestos a comprarlo como sí o sí, os voy a dejar por la descripción el descuento de Instant Gaming que tenéis con el Season Pass 1 entero, lo tenéis por aquí que os ahorráis como unos 7€, entonces si estáis como dispuestos, os lo vais a pillar si o sí, porque sois frofos del Hoy 4, y tal, pues, me echéis una mano, ¿no? O sea, al final si compráis con este enlace, pues echéis una mano al canal, y aparte, pues esto os va a incluir el DLC de Reserva, bueno, el DLC de Reserva creo que no hay, creo que te viene como una canción, y luego, a principios del año que viene, va a llegar el DLC de Oriente Medio, ¿no? De la India, de Persia y tal, y ya lo tendréis, ¿no? Gracias a este código, o sea, que es el Season Pass 1 al completo, lo tenéis por ahí, y bueno, eso sobre todo si estáis como muy, muy, muy a tope con el juego y tal, que sé que muchos de vosotros lo sois, y nada más, vamos a darle cañita ya a la campaña con Austria. Vale, chicos, no sé cuánto rato llevo hablando solo, he soltado tremenda chapa, pero bueno, para que os hagáis una idea, lo que estaba contando es que Austria, lógicamente, empieza una situación bastante, bastante vulnerable, tenemos este modificador que es penoso, ¿no? O sea, no nos permite construir fábricas militares, tenemos muy poco rendimiento de fábricas, y las instalaciones, en general, van muy, muy lentas, instalaciones que, como ya veis por aquí, pues, son un poco las instalaciones experimentales, ¿no? La idea de aquí es que podemos hacer edificios especiales, que nos permiten desarrollar tecnologías exclusivas, supertecnologías, un poquito, en estas categorías. Y previamente tenemos que haber investigado, o haber realizado investigaciones como estas de aquí, por ejemplo, que nos pueden permitir tener avances en la guerra terrestre, ¿no? No sé si lo veis por ahí, que pone, produce un 0,1% en cierta tecnología. Aquí pasaría lo mismo con la naval, aquí por la parte de ingeniería tenemos también las investigaciones nucleares, entonces, es algo que, por lo general, vamos a tratar de hacer una vez avance un poquito la partida. Entonces, no tenemos como muchísima capacidad al principio como para poder desarrollar eso. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hacer las investigaciones clásicas, de momento, y a nivel industrial, lo que voy a tratar de hacer, como veis por aquí, pues, a nivel de construcción, perdonad, es desarrollar un poco el estado de Niederosterreich, que es un poquito la zona de Viena, que no está nada mal, hay un montón de casillas que tenemos que ir desbloqueando con tecnología, etcétera. Estáis viendo ya bastantes novedades, ¿no? En la interfaz en sí vemos que aquí, por ejemplo, tenemos el mapa de asaltos, que de momento, pues, no vamos a hacer ningún asalto, pero aquí tendríamos, por ejemplo, las exclusas del canal de Kiel, si quisiéramos hacer algo al respecto, ¿vale? Y luego, pues, eso, la nueva interfaz aquí de las instalaciones experimentales, que en principio no vamos a interactuar con ellas, al menos no pronto, ¿no? Entonces, voy a hacer esto un poquito más pequeño por aquí, y vamos a empezar la partida. Bueno, lo he mencionado, por cierto, tenemos aquí un árbol de focos absolutamente gigantesco, esto es una jodida barbaridad, y vamos a tirar por el camino monárquico, como no podía ser de otra manera, el camino monárquico que lo tenemos por aquí, el legado del imperio, vamos a tener que intentar llegar aquí, por lo cual, primero de todo, tenemos que derrogar la Constitución de Mayo, que nos quitará el austrofascismo, que nos está dando un poquito de apoyo para los fascistas y para los neutrales, que no nos vendría mal, pero también nos genera cambio un poquito de poder político. Lo que vamos a tener que lidiar también es con el intento de Anschluss, de Hitler, estamos también jugando con los enfoques históricos, quizá esto ha sido una mala idea, entonces lo que vamos a intentar va a ser rusiar un poquito los enfoques de restauración del imperio austrohúngaro, ya veremos austriaco incluso. Por mencionarlo un poquito también, estamos bastante fastidados a nivel logístico, nos falta bastantes materiales aquí para nuestros refuerzos, principalmente equipo de infantería y equipo de apoyo, entonces lo que vamos a dedicarnos a producir mientras tanto es efectivamente ese equipo de infantería y ese equipo de refuerzo, ese equipo de apoyo. Hay muchos focos de 35 días en este árbol, los iremos viendo, muchos de ellos, este primero por ejemplo de 35 días, aquí también podríamos legalizar la oposición, es algo que queremos hacer, pero de momento vamos a optar por el Ristud de Der Osterweiss, que bueno, es un grupo, nos apoyamos aquí como una especie de grupo legitimista de la monarquía para intentar traerla de vuelta. Otra cosita que tiene Austria de forma exclusiva es la poliza Fónix, o Fuenix, no sé muy bien cómo se diría, aquí lo estamos viendo, que no está más poder político y población reclutable esta teoría de apoyo bélico, pero ha fracasado, ¿no? Entonces tendremos que lidiar con ella, hay enfoques que nos ayudan a mejorarla e incluso a restaurarla, porque ahora la vamos a perder. Vale, aquí pues podemos ofrecer perder más fábricas de bienes de consumo a cambio de mantenerlo un poco, o perder poder político para reducir un poco el impacto de esto, ¿no? Entonces voy a optar por perder este poder político, quizá no sea la mejor decisión, ya digo, estamos simplemente un poco descubriendo el árbol de focos, lo he explorado un poco antes, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir viendo. Nos acaba de saltar un evento que lo he saltado sin querer, que es la... que se está remilitarizando Alemania, y eso nos preocupa, entonces eso nos ha desbloqueado estos focos de aquí, medidas contra Lance Luz, el riesgo actual es bajo, de que lo completen, y conforme vaya aumentando este riesgo, pues mayores opciones vamos a poder ir tomando, ¿no? Entonces de momento ya tenemos opciones aquí de acuartelar los estados que tenemos, que aparte, bueno, ya sabéis que son estados muy montañosos, entonces en este aspecto, pues podríamos conseguir un poco de bonus defensivos, en los que no tenemos de momento poder político suficiente como para hacerlo, o que tenga un impacto que merezca la pena. Bueno, los jóvenes japoneses están por ahí dando un poco por detrás, aquí tenemos el Race to the Osterrides, lo hemos completado, ya vamos a restaurar la Herrenhaus, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que Otto Asburgo se une al estado federal de Austria, se va a convertir en el líder del partido neutral, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que este foco, si a veces he jugado la partida con focos no históricos, entonces puede que vaya a Hungría, en caso de que Otto Asburgo vaya a Hungría, nosotros acabamos con otro monarca, entonces si nos baseizan, pues puedes acabar de base de Hungría, lo cual entiendo que no te hará mucha gracia, pero bueno, yo lo dejo caer por ahí. Mirad, ya creo que lo único que podemos hacer ahora es construir fábricas civiles, que ya sé que no es muy interesante, voy a tirar este modificador de aquí, fijaros, construcción de fábricas civiles de emergencia durante 30 días, pues vamos a ganar, perdón, durante 90 días, vamos a ganar ese 20% de ventaja de construcción de la fábrica civil, que no nos viene nada nada mal, así que vamos a tirarlo. Y aquí está restaurada la Herrenhaus, supongo que la tiene que hacer todo un evento, ah no, ya tenemos aquí a Otto Asburgo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos como varias opciones, podríamos intentar como apacipar un poquito a los alemanes, hay por aquí un foco que nos ayuda a hacerlo y se saca bastante rápido, aparte nos da un poquito de infraestructura, unos estados clave. Tenemos también aquí el foco del imperio, que tarda un poquito más, pero bueno, este ya nos permite empezar a restaurar el imperio austríaco, entonces, eso lo vamos a hacer, pero en el momento voy a tirar por algún foco económico, de cara apacipar un poquito a los alemanes, y bueno, ahora continuamos. Bueno, han coronado a Miguel primero en Polonia, pero mientras tanto los nazis nos intentan meter a alguien en el poder, ¿no? Entonces, no le vamos a dejar, porque este tío quiere como meter aquí un poco el gaznate, el hocico, vamos a rechazarlos, porque eso no favorece nada a los... y pone fin a su empeño, pone incorporar a Arzuses Inquart en nuestro país, está bastante bien eso, le digo que a nivel bélico, pues somos una auténtica boñiga, entonces, si los alemanes quieren venir a por nosotros, pues habrá poco que decir al respecto. Tenemos que decir el destino de una compañía de crédito, de un banco, aquí tenemos dos opciones, básicamente es intentar, o sea, obtener un bonus muy bueno en reducción de factorías de minas de consumo, o un bonus muy bueno en eficiencia base de producción. Bueno, hay uno que es como... obtener un poco de cada, sin que sea del todo... no sea tan potente, que es por el que me voy a optar mantenerme. Y atención por aquí, porque José Augusto asciende del trono de Hungría. Este es un títere nuestro, creo, si no me... si no lo entiendo mal. Y aquí tenemos el legado de un imperio, creo que este tío va a estar de nuestro lado, ¿vale? Es que la otra vez que probé esta campaña, pues como que tarde más en sacar estos focos. Bueno, vemos que ya se han desaparecido la mitad del árbol de focos, pues porque se va haciendo más pequeñito conforme tomamos los focos excluyentes. Y aquí tenemos el del peso de la corona, que nos empieza a mejorar un poco al gobernante, ¿vale? No sé si rusear todo esto, porque aquí ya nos cargamos el trato de San Germán en ley, que es lo que más nos fastidia. Entonces creo que vamos a intentar llegar a este por lo menos y después recuperarnos un poco económicamente, ¿no? Porque yo creo que lo importante es deshacernos de ese tratado para poder empezar a rearmarnos y poder plantar cara a los alemanes. Voy a colocar en el poder a Adolf Sark, porque nos ayuda a ganar poder político y yo creo que estos tiros, en cuanto antes, los pones mejor, porque los vas a estar aplicando toda la partida. Entonces vamos a estar generando ya más poder político toda la partida. Vale, pues el raso actual de Otto Asburgo, que nos da poder político y población reclutable, va a ser mejorado. Vale, pues acá vamos a completar el foco del peso de la corona y hemos mejorado el rasgo de Otto Asburgo, ahora genera más poder político, más estabilidad, más apoyo bélico y apoyo diario para los neutrales. Entonces ahora sí que vamos a por el rearme rebelde, aunque veo que aquí tenemos disponible esto, ¿no? Que nos da un poquito menos de uso de fábricas de bienes de consumo, más apoyo para los neutrales y aquí podemos optar por el rearme rebelde. ¿Qué es lo que queremos hacer? Básicamente pues empezar a construir fábricas militares, aparte nos da un bonus, ¿no? Y nos dedicamos a muerte a rearmarnos, ¿no? A intentar tener alguna división, una que podamos plantar cara defensiva, ni que sea, aquí a los alemanes. Ok, acabo de colocar a varios personajes lo más defensivos posibles que he podido y vamos a colocar tranquilamente estas tropas en el frente. No busco ningún tipo de guerra, ni mucho menos, pero ni que sea que estén posicionados. Es que no me atrevo ni siquiera a entrenarlos porque tenemos como tan poquita, tan poquitos recursos que es que creo que ni merece la pena, chicos. Ahora tenemos dos enfoques con Hungría o Austria-Hungría, exigir el sometimiento del reino de Hungría, si no me equivoco es como más el camino de Austria-Hungría. Y aquí tendríamos Austria-Torcha, ¿vale? Entonces creo que voy a optar por esto, me parece como más divertido. Y hemos visto muchas veces a Austria-Hungría, ¿no? Creo que una Austria muy potente puede ser divertido. Así que vamos a optar por eso. Ya tenemos, por cierto, nos hemos quitado el trato de Saint-Germain en Lai. Entonces ya no tenemos malus para construir fábricas militares. Ahora sí que tendríamos que intentar tirar un poquito a mejorar nuestra industria. Así terminamos de hacer esta fábrica civil y voy a empezar a meter fábricas militares. Y a entrenar divisiones, cosa que ya podemos hacer. Vamos a poner, ni que sea una división de infantería. Y ahí es que estamos absolutamente fastidiados, aunque tenemos algo de soldados, o sea que no está mal. Chavales, para mí que he puesto el mundo en histórico, tío. Pero está petando Italia, que no tiene sentido. Estoy flipando un poco, pero juraría que lo he puesto en histórico, tío. En plan, no he activado los focos ahí históricos, ¿sabéis? Está Ludwig von Mises como consejero. Lo he colocado, más apoyo para los neutrales, porque crezco un poco la ideología. Y menos uso de las fábricas civiles, así que a ver si podemos pronto empezar a sacar una buena industria. Ok, como el riesgo de Lanschluss es bajo ahora mismo, vamos a optar por focos un poco de economía. Aquí tenemos, por ejemplo, este muy interesante, Grafenmashinguen Uswagun o algo así, que nos da dos fábricas militares, que la verdad que nos viven bastante bien. Y son solo 35 días, así que vamos a abusar un poco de estos focos, que son tan rápidos y baratos. Y, o sea, chicos, Italia, ¿qué demonios está pasando? Piamonte, Lombardía, Beneto, o sea, tío, y esta balkanización por la carótida, tío, what? Vale, chicos, me está dando a mí en la nariz que, por lo que sea, no le he puesto histórico esto. Juraría que lo había puesto, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya viendo que está estallando la guerra civil en Rusia, ya como bastante indicador de que algo estaba pasando. En fin. Ok, fijaros aquí, hemos desbloqueado estas interacciones sobre Hungría. Tenemos la posibilidad de pedirle la anexión directamente. Movilización contra el Reino de Hungría. Que esto parece que les obliga a aceptar un pacto de no agresión. Y aquí tenemos ofrecer a Austria-Hungria un pacto de no agresión, ¿no? Supongo que los sigues ir optando por alguna de estas primero, ¿no? Parece que lo más diplomático es esto. Vamos a ir dándole caña. Checoslovaquia ha anunciado que el sistema de alianzas de la casa extinta Pequeña Intente será fiel a sus compromisos. Oh my god. Bueno, estamos llegando por focos de regeneración económica ahora. Más rendimiento de fábricas, menos uso de las fábricas de bienes de consumo. El Reino de Hungría rechaza el pacto de no agresión. Me cago en tu padre. No me digas esto. ¿Puedo hacer algo más? ¿Puedo hacer una movilización? Bueno, vamos a probar. Yo que sé. El Reino de Hungría se ofrece a comprar Burgenland. ¿El gobierno del Reino de Hungría todavía ve Burgenland como la región integral de su reino? ¿Qué? El niño nunca está de más. ¿Nos daría dos fábricas civiles por el mapa? Burgenland es de Austria. A ver, Burgenland... Realmente es de Austria, chicos. Pero... Me están tocando las narices estos cabrones. Tampoco nos da mayor relaciones con ellos ni nada así. O sea que es un poco lamentable. Otra cosa que estamos haciendo es devaluar el Chilling. Esto nos mete un malus de un año entero. Bueno, vale, pero una vez acabemos con esto. O sea, para recuperar la economía y podremos reconstrucitar la póliza Fénix. Que es bastante, bastante bueno. El bonus que nos está dando por ahí abajo. Y este empujón económico. Esto creo que es una universidad. Bueno, perdón. Una casi investigación extra. Que no está mal. Pero bueno, hay un montón de focos económicos por aquí que vamos a ir sacando. Son muy cortitos. Y vienen muy, muy bien. Pues me acabo de declarar la guerra de Hungría. Igual se veía venir la cosa, chicos. Igual se veía venir la cosa. Pero bueno, vamos a ver si le puedo plantar cara. Ok, chicos. Hungría me ha partido la cara en la guerra de antes. Entonces he reiniciado la partida. He optado por otro foco. Aquí abajo porque lo había mirado mal. Había optado por el de Austria-Hungría. El de Austria-Totcha. El del Imperio Austriaco es este de aquí. De volver a un griever. Y en este caso no he acertado el pacto de no agresión. Así que bueno, aumenta un poquito su opinión con nosotros. No sé si esto es lo que hará alguna otra opción. O les podemos exigir ya directamente la anexión. Maniobras militares conjuntas tenemos por aquí. Y aquí intento de soborno industriales. Utilizaríamos dos fábricas civiles. Y les ofrecemos apoyo industrial durante 30 días. Mira, no veo por qué no. Y esto parece como más amable, ¿no? Entonces vamos a probar a ver si nos va a acertar. Y vamos viendo. Pues los suizos nos están exigiendo un cantón. Boralsner. Entiendo que es esto de aquí. Les vamos a decir que no. Ni de coña. Entonces igual nos quieren declarar la guerra. Porque algo similar nos pasó antes con Murías. Así que vamos a poner nuestras tropas en la frontera. Voy a quitar los planes. Vamos a colocar. Eso sí. Para las tropas en la frontera. Y vamos a poner un enfoque. Improvisador o guerrillero. Vamos a poner guerrillero. Para que nos atrinchemos un poquito antes. A ver si llegamos a tiempo. O sea que nos decae en la guerra. Porque de esta gente ya me espero cualquier cosa. Pues efectivamente, chicos. Nos acaba de declarar la guerra suiza. La verdad que no pinta nada bien esto, tío. No sé si es que tenemos como muy malos modificadores bélicos, tío. Están cruzando río. Y encima están con suministros bajos. Supongo que son mucho mejores sus tropas que las nuestras, tío. Pero es que no me ha dado tiempo a sacar nada. Es lo que hay. Entonces es un poco trágico. Pero bueno, es lo que hay. Ok, hemos parado un poquito el avance suizo. Lo que estoy optando es por este foco de aquí. Nos da más defensa en territorios esenciales. Así que nos puede ir bastante, bastante bien. Ahora mismo, la verdad, que no consiguen avanzar. Pero bueno, tenemos que ponernos suficientemente fuertes. Si queremos acabar cruzando por aquí. Desde luego. Mirad un poco cómo va la guerra, chicos. La... ¡Oh! ¡Nos hemos anexionado, Hungría! ¡Madre! Vale. Esto ha sido full RNG. Ok. Vale. No me acordaba que había mandado el foco de haberse acertado en la anexión. Ok. Os iba a comentar cómo iba un poco la guerra. Fijaros. El archivo cuadrado de usted. Hemos parado 7000 tropas. Pero yo sé, en un palo, 40.000. Y ahí siguen, tío, atacando sin parar como animales. Digo, en algún momento se tiene que quedar sin gente, ¿no? Lo bueno es que... Bueno, estaba sacando por aquí algunos focos para sacar un poquito de fábricas militares. Y había pensado incluso optar por esto, chicos. Fijaros. Nos dan bastante bonus de combate en montaña. Que es algo que, sinceramente, podríamos haber empleado bastante en esta guerra. Y luego tenemos aquí la posibilidad de seguir como unos planes de combate. Que en general nos dan poder político y poder de mando. Que está bien. Pero nos desbloquean un montón de consejeros que habría que ir sacándolo también. Entonces, bueno. Me he venido por aquí para intentar sacar esta fábrica militar rápido. Que creo que vamos a terminar de hacerlo ya que estamos. Pero, jolín. Obviamente esto lo cambia todo, ¿no? El habernos anexionado Hungría. Lo que pasa es que no tenemos nada de fábricas... De fábricas civiles, macho. Estoy flipando en colores. Pero, bueno. ¿Hemos conseguido una fábrica militar? O sea, conquistamos Hungría y nos hacemos con una fábrica militar. Ok. Nada. Vamos a ponerla a sacar más equipo de infantería. Y a ver qué hacemos con estas tropas. Porque, sinceramente, bueno. Vamos a mandarlas aquí. Pero, claro. Igual tenemos aquí problemas de suministros. Voy a evitar que dos al menos vengan. ¿Esto qué tropas son, por cierto? Socialista Milizia. Pues, la verdad que no tengo mucha idea de qué son. Bueno, las tropas de caballos probablemente podamos evitar que vengan. Y este tío lo podemos especializar en improvisador también. Vale, pues voy a desplazar a todas las tropas del frente. Y, a ver si no tenemos muchos problemas de suministros. Si podemos hacer alguna especie de ataque. O algo, tío. Lo que pasa es que tampoco tengo mucha soldadesca. O sea, nos hemos integrado aquí a los húngaros. Pero sin mucho beneficio, por desgracia, ¿no? Bueno, aquí podemos optar por alguna cosilla más. De recuperación de territorio. Incluso por aliarnos con los ingleses. Quizás sea hasta buena idea. Pero, bueno. Pero, bueno. Creo que voy a optar por conseguir esto de aquí, chicos. Que es una fábrica militar que nos viene gratis. En cierta medida. Y vamos a ver si conseguimos aplastar a los suizos. Pues nada. Creo que es buen momento para intentar volver a formar las potencias centrales. Invitamos a los sospechosos habituales. La junta militar alemana, Turquía y el Zarato de Bulgaria. Vamos a ver qué pasa. Y con esta fábrica militar extra que hemos conseguido. Vamos a destinarla. Al momento a conseguir un poquito aquí de equipo de apoyo. Bueno, parece que hemos formado las potencias centrales. Se han unido Bulgaria, Turquía y Alemania. Los colegas han vuelto a las andadas. No sé si podemos pedirle a Alemania que venga. A echarnos un cable. Que lo mismo nos viene bien. Nosotros no somos los agresores, tío. ¿Qué es esto, tío? Necesitamos en guerra con ellos. O sea, ¿qué más nos dan? Lo digo porque pinta como bastante mal la cosa, ¿no? Entonces, bueno. Si nos echan un cable aquí los colegas alemanes. Posiblemente nos podamos quedar algo de territorio para nosotros. Puedes darle a ver que salten puentes, tío. Puentes provisionales. Tenemos un bonus importante. Y a ver si acabamos con esto. Porque, desde luego, nos ha pillado la guerra aquí a pata cambiada. Desde luego. Entonces, bueno. A ver si les podemos partir un poco la cara. Lógicamente, Alemania nos va a quitar el liderazgo del eje, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero, bueno. Al menos tenemos aliados. Pues estamos avanzando. Chicos, no me lo creo. Madre mía, pero como han sacado tantísimas tropas. Suiza, tío. He flipado bastante, tío. Que bueno. A ver. No me quejo. Pero, bueno. Está yendo bastante bien la partida. O sea, no me quejo en ese aspecto. Pero, jolín. Han sacado muchísimas, muchísimas tropas. Supongo que Alemania se quedará como más territorio si... Se hacen ellos con los puntos de victoria. En plan con Zurich, con Berna y tal. Pero, bueno. Si, por ejemplo, con estas tropas. Podríamos aquí avanzar por el sur. Hacer aquí un poco la culebrilla, tío. Estaría bien. Pero, bueno. Hemos tenido bastante, bastante suerte. Ahora habrá que ver qué derroteros nos aguardan en el futuro, ¿no? Aquí van a palmar bastante suizos. Pobrecicos. Y no sé exactamente a qué pedirles en la paz. A mí me molaría que fuese como un estado títere. Quiero decir. Suiza como tal. Pues, bueno. Supongo que estaría un poco dentro del sagro imperio romano-germánico. Pero no sé si se podría argumentar como parte integral del imperio austriaco, ¿no? Como tal. Supongo que un poco sí. Pero no del todo. Y aquí realmente habrían hecho falta montañeros, ¿no? Si no, llegamos a tomar aquí un poquito el control del bloque de poder. La verdad que hubiera pintado bastante, bastante mal. Y nos hemos quedado sin tropas también. O sea que hay que tener cuidado. No sé si los suizos se habrían quedado sin tropas. Porque la verdad que estaban cagando tropas como locos. Bueno, ya. Supongo que en breves van a capitular. Y aquí tenemos la capitulación de suizos. Hemos tomado unos trenes. Hemos tomado aquí unos carabineros, no sé qué. Bueno, tenemos los que más puntuación. Pero claro, ¿qué queremos hacer aquí? A mí me molaría incluso quizá establecerlo como títere, ¿no? Títere la confederación suiza. No sé si lo estoy pillando. Convertir en títere, ¿no? Pero no puedo. Y si paso de turno, Alemania va a conquistar algo, ¿no? Es un poco duro, tío. Es que no quiero quedarme de territorio. Pero luego es un rollo para... Ah, me he quedado a pocos puntos. Bueno, pues se ha quedado la confederación militar alemana a un estado. Y la junta helvética ha pasado a ser un títere. Queda un poco fragmentado, un poco raro. Porque se ha quedado Zurich a Alemania. Pero bueno, no sé si es todo muy bien lo que quería, tío. Es que luego había como algún foco con Suiza, chicos. No sé, me suena que por ahí que había algún foco con Suiza. Pero bueno, yo que sé. Tampoco estaba previsto como esta guerra, ¿no? Bueno, pues veo Checoslovaquia un poquito grande. Vamos a ver si se quieren venir aquí un poco de nuestro lado. No sé, esto es lo mismo. En plan... No, estos ya son los Balcanes. Esto es Checoslovaquia. Vamos por Checoslovaquia primero. Si mientras vamos haciendo un poquito de industria, pues vamos planificando un poco nuestro futuro político, ¿no? Y vamos a desplazar, eso sí, a nuestros ejércitos. La frontera del norte. Creo que va a tener como más sentido que estén ahí campeando, ¿no? O sea que... Uy, va. Vale, voy a tener que ponerlo a mano. Por lo que veo. GG, los polacos han firmado un pacto de no agresión. Los polacos, perdón. Los checoslovacos. Los checoslovacos han formado un pacto de no agresión. Y ahora les vamos a dar un par de fábricas y luego vamos a hacer unas maniobras militares. Y vamos a subir relaciones diplomáticas con ellos también. A ver si les parece bien el plan. Ok, chicos. Estamos a punto de quitarnos este espíritu nacional de desempleo generalizado. Llegamos con él desde el principio de la partida. Nos quita estabilidad y ganancia de poder político. Y con estos programas de aprendizaje que los tenemos por aquí. Y la república, chicos, lo va a ceder. D, al chico de Austria se anexiona Checoslovaquia. Nice. Pues mirad por aquí. El programa de aprendizaje nos va a dar este desempleo generalizado. Pasa a ser ganancia de poder político más 20% y menos 10% de factor de bienes de consumo. Y más 20% de estabilidad. Absolutamente bueno. Y nos hemos hecho con Bohemia. Nos hemos hecho con la región de Maren. Con Sudete en Silesia. Con Sudete desde el sur. Y con Sudete desde el norte. Muy, muy, muy buenas noticias. Vale, esto ya va cogiendo forma. Ya va cogiendo forma. Vamos a colocar todas estas nuevas tropas en este ejército. Vale, parece que son demasiados. Vamos a mandarlos aquí a la frontera de Rumanía, por ejemplo. Ahora haré un ejército más. Actunc. Y tenemos una fábrica militar. Qué locura, tío. Vamos a colocarlo a hacer artillería. Que por lo visto tenemos como bastante artillería en plan mal. Y ahora veremos a por quién podemos ir. Que seguramente van a ser los Balcanes. Va a ser Yugoslavia. Voy a empezar a influir en Yugoslavia. Ahora nos quedan por aquí unos focos económicos bastante tochos. Atentos a este. El modificador permanente. Menos 45% de fábricas de consumo. Más 20% de rendimiento de fábrica. Y velocidad de construcción de la fábrica civil. Del 15%. Me parece una absoluta barbaridad. Como sea esto permanente. Vamos a ver si acaba siendo así. Pero madre de Dios. Yugoslavia nos acaba de ceder el territorio que nos ha dado. Solo parece ser el territorio de Croacia. La verdad que ha quedado un poquito feo el mapa. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Es territorio gratis al fin y al cabo. Voy a eliminar estos planes. Y bueno, mientras tanto pues estamos intentando resplitar la poliza Phonix. Esto nos da un poquito de población reclutable. Que nos viene bastante bien. Y esta brilla de apoyo bélico. Y finalmente aquí tenemos una clase de investigación que voy a intentar sacar también. Eso sí, tenemos que intentar ir cuanto antes a por Galicia, Transilvania. Algo de esto. Lo que me preocupa un poco es que claro. Como los territorios balcánicos. Que nos ha dado Norte de Eslovenia, Croacia y Leisbach. Entonces claro, por ejemplo, si queremos tomar Albania no llegamos físicamente. O sea, tendríamos que hacer algo de flota. Porque no creo que nos dejen pasar. Lo que no sé es si deberíamos rollo invadir Yugoslavia. El mapa yo creo que así va a quedar bonito. Pero yo creo que un invadir a Yugoslavia habría que pegar si queremos hacernos con Albania. No sé, Albania fue históricamente... Albania fue históricamente de esta gente, tío. Es como que ahora de repente tengo la duda. Pero, joder, el caso es que el Casusville está aquí, ¿no? Toma Albania. Realmente que el reino de Albania no fuese la parte más importante de nuestras tierras. Así que aparentemente... Bueno, también lo hacen diplomáticamente, ¿no? O sea, esto es todo diplomático. Entonces igual aceptan el base de ejil diplomáticamente, ¿no? Eso es cierto. Mirad, aquí estaba lo de Suiza. Reclama a Habsburgo. Esto me recuerda a campañas al Cruiser Kings 3 que empiezas con los Habsburgo ahí a tomar viento. Y al parecer esto lo cumpliríamos porque es nuestro vasallo. Lo que pasa es que no tenemos todo el territorio. Entonces aquí como que exigimos su integración. Decisiones para reintegrar a los estados suizos. Ya veremos. De momento estamos con lo de Galicia y en Polonia. Pero mirad, aquí por ejemplo la decisión de restaurar el Imperio Austro-Húngaro nos dice que encontremos los territorios destacados. Si os fijáis como que pilla un cacho gran de Rumanía y de Yugoslavia prácticamente hasta Belgrado. Entonces yo creo que sí o sí algo vamos a tener que invadir. En plan, aunque pillemos algún bonus con los árboles de focos. O sea, aunque no estén algún territorio. Y a la guerra vamos a tener que ir si o sí, me da a mí. Atentos a la fumada de árbol de foco. Como los que avalaron el trato de Saint-Germain-en-Ley. Fueron Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y históricamente traicionaron a Austria por no intervenir cuando lo de Lanschluss. Pues conseguimos aquí el casus peli de anexionar el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Que personalmente pienso que estamos como un poco lejos de poder efectuar con éxito una guerra contra cualquiera de estas personas. Pero bueno, está bien tenerlo aquí en la recámara por si en algún momento lo queremos utilizar. Ahí fijaros, parece que le podemos hacer más exigencias a Yugoslavia. O sea que va poco a poco. Yugoslavia no la conquistamos de golpe. Vale, estoy ahora con lo de Rumanía. Pero parece que le podemos presentar más cosas a Yugoslavia. Así que no necesariamente tenemos que ir a la guerra. Me mola el estilo de esta campaña. Un rollo que sea como tan diplomática, entre comillas. Tiendo en cuenta la diplomacia que habilita el Ejersoferon IV. Y lo digo porque me llama la atención, ¿no? Porque es muy similar en el EU4. O sea, muy similar. Salvando las distancias, ¿no? Digo que en el EU4. A usted es un país claramente diplomático. Muy, muy, muy poderoso. Ya que nos han rechazado los Yugoslavos. Entonces tendremos que tomar estas tierras por la fuerza, ¿no? En Boca, bueno, son un montón, ¿no? Son 4 o 5 estados por lo menos. Así que, ¿why not? Vamos a darnos de guantazos, ¿no? Vale, y terminamos de integrar Hungría. Esto aparentemente nos da núcleos en toda la región húngara. Y tenemos aquí un futuro de Austria. Que nos da ganancia de poder político, estabilidad, costa de leyes de movilización. Etcétera, etcétera. No vamos a optar por eso ahora. Vamos a sacar esta universidad. El Boskule. Que nos vendrá bien. Un poquito más. Y aquí, pues, vamos a empezar a meter... Esto se hacía así, ¿no? Vamos a empezar a meter... Aquí fábricas. Al equipo militar. Y estamos a punto de ver si Polonia nos acepta una especie de manda. De integración. Vamos a ver si un poquito de suerte. Y enseguida nos pondremos con Rumanía también. Que, bueno. Jugoslavia está garantizada por Rumanía y por Francia. Entonces, ahora mismo, entrar ahí a la guerra es un poco duro. ¿Y qué demonios ha pasado aquí, tío? ¿What? Este es mi vasallo, chicos. Ok. Pues, luego tenemos que hacer también un foco por aquí para... Para integrarlo. Este de aquí, el de los... El de Asburgo. Y los polacos ceden... Le damos la bienvenida a el Bob, Cracovia y Stanila Bob. Yeah. Esto coge color, ¿eh? Esto está cogiendo un color que flipas. Vale, vale. Vamos a ir ofreciéndole cositas a los rumanos. Vale, tenemos por aquí todo disponible para integrar a todos los países. Solo nos queda aquí la reclamación de Asburgo. Y dejaremos que se ha cumplido automáticamente. Vale. Entonces, eh... No sé si vamos a poder interactuar de alguna manera aquí con los suizos. Pero lo que vamos a hacer, desde luego, es dejar de lado esto durante un tiempo. Y nos vamos a dedicar, ahora sí que sí, a la guerra militar. ¿Vale? Tecnología de apoyo que tenemos por aquí. Vamos a optar por este plan. Que nos va a desbloquear los tenientes de tierra. Y Rumania CD, chicos, también les damos la cálida bienvenida a Transilvania del Norte. De Crisana, Transilvania, Banat y Bukovina. ¡Dios! Pues ya solo nos quedarnos de guantazos con los yugoslavos. Como digo, aquí van a acudir Francia y Rumania, por lo menos. Así que Rumania no te va a haber servido de mucho. Harte liberado este territorio. Porque ahora te vamos a liberar nosotros del todo. Y esto ya tiene un color impresionante. Pues ahora que vamos bien de capacidad económica. Creo que ha llegado el momento de empezar a hacer una instalación de gara terrestre. Vemos que no nos recomienda hacerla en cualquier sitio. Tenemos que hacerlo en algún estado que sea especialmente bueno para ello. Entonces vamos a hacerlo, ¿por qué no? Aquí en Overoster Rites. Vamos a hacerla aquí. Y vamos a poner en cola también, ¿por qué no? Una nuclear. Vemos que no nos permite hacerla en un estado que ya tenga algo. Vamos a dejarlo ahí en cola tranquilamente. Y mientras tanto, pues estamos aquí haciendo unas propuestas de anexión a nuestros amigos albanos. Ya vamos a las filas a generales retirados. Volvemos a tener como disponibles a Maurice von Víctorin y a Wilhelm Kepauer como personajes reclutables. Y vamos a tirar ahora por aquí. Estoy haciendo con muchos focos, como veis, de avances militares. Vamos a tirar ahora por aquí. Vamos a tirar ahora. Vamos a tirar ahora por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Se han pirado! ¿Bugazo o qué? Bueno, y cada vez es más caro, ¿no? Si cada vez va siendo un poquito más caro. Bueno, el tema, un poquito, es que como veis tenemos que asignar aquí un proyecto. Por ejemplo, un tanque lanzallamas. Pensaba que este era exclusivo de los soviéticos, la verdad. Pero bueno, vamos a ir poniendo este por aquí. Y como vemos, no sé, hay un científico, pero no tengo acceso a él. Es un poco triste. En fin, vemos estos nuevos iconos por aquí arriba también. No entiendo muy bien. ¿Esto es un bugazo o qué pasa, tío? En fin. Vale, no sé que había tocado, pero aquí la tenemos ya. Julianne Smith. Pero igual es que... Ah, habilidad aerodinámica y aviónica. Ingeniería naval. Ok, que hay que reclutar uno. Ingeniería naval. Tiene que ser instalación de guerra terrestre. Aquí lo tenemos. Ludwig Mayer. Venga, este sí que lo podemos poner. Vale, pensé que estaba yo flipando. Y lo vamos a poner a investigar el tanque lanzallamas. Venga, comencemos por aquí. Vamos a ver. Y Albania, a ver, chicos, ya está todo dispuesto al archiducado de Austria. Voy a tener que colocar algunas tropas aquí, ¿no? Para que haga un bulto. Como no tenemos acceso al mar, nuestras tropas están dando la vuelta por aquí, por Suiza. Para llegar hasta el territorio de Albania, en fin. Pues vamos allá, chicos. Vamos a la guerra. Vamos a por los estados reivindicados contra Rumania y Francia, aparte de Yugoslavia. Tenemos marcados aquí un poquito los planes de batalla. Vamos a proceder a activarlos. Y tenemos por aquí un evento relacionado con el tanque lanzallamas. Acontecimiento. El resultado. Ludwig ha obtenido experiencia. ¿Ok? Pues vale, parece que no es algo con lo que interactuemos. Simplemente es que ha pasado algo. Aparentemente estamos aquí investigando, por cierto. No me acuerdo que está investigando aquí, la verdad. Aquí estamos investigando un reactor nuclear y aparentemente nos gasta recursos. Qué curioso. ¿Monarquía del Imperio Español restaurada? ¿What? Mirad, aquí es que nos ha saltado una sobre el prototipo. Para abastecer nuestros reactores con combustible nuclear, hemos de decantarnos con un proceso para separarlos y su otro. No sé qué pone aquí. La eficiencia técnica gaseosa está más que demostrada. La centrífuga será más eficaz a la larga. Haz clic para ver los efectos. Supongo que aquí gastamos más recursos en hacer esto. Supongo que esto es como bueno. Se retrasó un poco, ¿no? Pero supongo que es positivo. Acabamos de capitular a Yugoslavia. A Yugoslavia ha capitulado. Bueno, hemos completado un foco que creo que nos da algo de reclutamiento. El tema es hacernos aquí con todos los estados, ¿no? Supongo que tenemos un montón de puntos. Dalmacia lo necesitábamos seguro. Bosnia y Serbia yo diría que también. Paso de turno, pero entiendo que estoy yo solo, ¿no? O sea, no puedo pedir esto, ¿por qué? Puedo que va por partes o algo así, ¿no? 100 exigencias, vale. Vale, Serbia para mí. Es que creo que voy a pillar todo porque como no tengo muy claro qué provincia sean en concreto, lo tomamos todo y ya está. Vale. Ahí está. Y bueno, hay que poner en su sitio a los rumanos que la verdad es que la cosa se ha puesto un poco complicada y parece que los franceses han llegado hasta aquí. Vale, a ver cómo hacemos esto. Ok, acabamos de completar el tanque lanzaya más. Entonces, yo entiendo que esto lo podremos emplear con alguna plantilla por aquí. Rollo, por ejemplo, venirnos a nuestra plantilla de acorazados y ponerlo aquí de alguna manera. Tengo que investigarlo un poco. Madre mía, chicos, he costado sudor y lágrimas, pero por fin capitula a Rumanía. Bueno, Dios santo. ¡Buf! Qué palizón, tío, madre de Dios. En fin. Vale, voy a pedir Oltenia. Y a ver qué nos dejan los colegas. Vale, se han querido llevar esto. Esto me lo puedo llevar yo. Supongo que en Montenia se lo van a llevar ellos. Está pasando con Montenia, no tengo ni idea, ¿no? Ahí está. Me lo puedo llevar yo. Perfecto. Presentamos exigencias. Confirmar y salir. Madre mía. Entonces, el tema es que los franceses me han hecho desembarcos. Entonces, tengo que dejar por aquí algo de tropas para parar desembarcos. Dejadme que sea... Voy a juntarlos todos estos. Voy a pillar a este tío de aquí. Vamos a pillar aquí cuatro tropas. A ti mismo. Y vamos a hacer una defensa de área. Aquí un poco. Y este lo vamos a distribuir por aquí. Vale. Y nada, a ver si podemos echar a los franceses. Chicos, por fin. Dios santo, tío. Tenemos todo lo requerido para proclamar el Imperio Austriaco. Añadiríamos la restauración del Imperio Austriaco. Que nos proporciona apoyo bélico, población recutable y estabilidad. Y pasamos al Imperio Austriaco. Moraría obtener núcleos en todas las provincias, la verdad. Y la verdad que, joder, las fronteras han quedado bastante, bastante bonitas. Podrían ser más bonitas. Sí, seguimos en guerra con Francia, por cierto. Aquí está peleándose con los suizos, la verdad. Muerto casi un millón de... Casi un millón de franceses. Nosotros, la verdad, no hemos palmado a tanta gente. Entonces, la idea, un poco ya de cara al futuro, va a ser diseñar una división muy, muy, muy potente. Que la podamos mandar por aquí, un poco a partir lomos. Esto me parece genial, la verdad. Me parece bien todo. Sí, a estas alturas, madre mía. Llevo una... Llevo una paliza de partida, tío. Dios santo, qué sufridera. Pero bueno, ya casi lo tenemos. Que era un poco el objetivo, restaurar el Imperio Austriaco. No era austrohúngaro. Hemos insistido bastante, bastante, bastante en eso. Y bueno, yo para ser un nubi en el Joy 4, pues estoy bastante satisfecho. Es cierto que hemos tenido un poco de suerte, al menos con las alianzas. Al final, Alemania, como no ha venido, pues ha hecho un poco de tapón natural, la verdad. Y ahí está Imperio Austriaco, chicos. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.